¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer crema de calabacín con la Thermomix. Muy rica, muy fácil y saludable. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser calabacín, puerro, agua, aceite de oliva virgen extra... Ya sabéis que en la web Reinos de Taifa tenéis 10 euros de descuento poniendo hogar Maribel. Os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción también. Quesito de caserío, yo voy a utilizar sin lactosa, una pellizquita de nuez moscada, de pimienta negra molida, de sal, luego también vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla, un poquito de perejil picado y un dientecito de ajo. Pues vamos a empezar. Mirad, lo primero que he hecho es pelar la verdura, el calabacín y el puerro lo he lavado bien y el dientecito de ajo. Entonces con el peso de la Thermomix, pues lo he puesto aquí, he pesado los calabacines que son 700 gramos de calabacín y 150 gramos de puerro. Y ahora lo primero que vamos a hacer es poner el puerro y el ajo troceado dentro del vaso de la Thermomix. Ponemos el puerro dentro del vaso y el diente de ajo. Y troceamos 8 segundos a velocidad 5. Pues mirad como ha quedado ya picado, ahora bajamos todos los ingredientes. Con la espátula de la Thermomix hacia abajo. Y ahora vamos a añadir 30 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y 30 gramos de mantequilla. Y lo pondremos 6 minutos, varoma, velocidad 2. Vamos a ir echando la mantequilla, también 30 gramos de mantequilla. 15 por ahí. 20 gramos de mantequilla. 30 gramos de mantequilla. Y ahora ponemos 6 minutos, varoma, velocidad 12. Mientras va terminando la Thermomix, vamos a ir troceando los 700 gramos de calabacín que teníamos previamente pesado. Pues ya ha terminado. Ahora vamos a bajar los ingredientes con la espátula. Y vamos a agregar los calabacines que teníamos troceados. Los agregamos. Y vamos a rehogar. 6 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Bueno chicos, pues ya ha terminado. Recordaros que cuando se sofríe el puerro y el calabacín, el cubilete no se lo he puesto. ¿Vale? Ahora le vamos a incorporar el agua, que son 700 gramos de agua. Un poquito. Un poquito más. Ahí, 700 gramos. Y ahora le añadimos un poquito de sal. Esto ya al gusto de cada uno. De pimienta negra molida. Y un pellizquito de nuez moscada. Y un pellizquito de nuez moscada. Una puntita. Le voy a poner un poquito menos. Así. Lo tapamos y ahora sí le colocamos el cubilete. Y vamos a programar 20 minutos. 20 minutos. A temperatura 100. Y a velocidad 1. Y ya. Pues vamos a esperar. Bueno chicos, pues ya ha terminado el tiempo. Y hemos esperado un poquito a que se enfríe y baje la temperatura. Y ahora lo que vamos a hacer es triturarlo un minuto a velocidad 7. 7 u 8, según os guste de peso. A continuación vamos a agregar los 8 quesitos. Yo lo he puesto sin lactosa, pero esto ya es al gusto. Agregamos los 8 quesitos. Y ahora lo que vamos a hacer es programar 5 minutos a 90 grados, velocidad 3. Chicos, mirad. Yo estos 5 minutos últimos ya la pongo sin el cubilete. Para que el agua se vaya evaporando y se quede un poquito más espesita. Pues ya ha terminado. Mirad que buena pinta tiene. Y ya nos quedaría emplatarla y la vamos a decorar con un poquito de perejil. O también lo podéis sustituir por cebollino picado. ¿Vale? Sirven las dos cosas. Esto más que nada es para decoración. Pues vamos a emplatarlo. Pues mirad chicos, este sería el plato ya montado. Le he puesto un poquito de perejil por encima y ya estaría. Como veis es un plato muy fácil de preparar, muy saludable. Y nada, espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis los que aún no estáis suscritos. Gracias por acompañarme en mi canal. Os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!